Si, yo, esto es, el celcone, para la niña más hermosa del mundo y para las personas que serán abonadas a primera vista como un servidor Yo, si me entiendas, te quiero, te quiero Hoy no vengo a escribir una rola más, es tu forma de ser, la que me hace suspirar Me encantan tus besos, me enloquece, no pido dinero, solo tu amor que me enriquece Yo te quiero y lo expreso en esta pista, cuando te conocí fue amor a primera vista Te recuerdo aquella tarde en esa banca, al ver tu belleza mi corazón palpitaba Entre risas y todo de juego, biografía de un amor en esta pista Entre risas y tu me anhelo, la elección de un amor a primera vista Entre risas y todo de juego, biografía de un amor en esta pista Entre risas y tu me anhelo, la elección de un amor a primera vista No soy el hombre más guapo que hayas conocido, quiero unir brechas Todos en un camino, estar contigo, caminar en tu sendero Abrazarte y suspirarte aún, te quiero Llevamos poco, mucho tiempo es el augurio, mi nombre más el tuyo Igual a siempre juntos, el amor de verdad, en tus ojos yo lo veo Me encanta chivearte con sex y te deseo Mi amor, contigo siempre quiero estar Siento más mariposas en mi panza que las monarcas en Michoacán Que más da si me critican por andar contigo Yo te quiero a ti, aunque soy un celoso compulsivo Me mandan mensajes de amor porque te hago sentir algo Me gustan los mensajes y me cagan o traer saldo Voy a contestarlos Voy a contestarlos Entre risas y todo de juego, biografía de un amor en esta pista Entre risas y tu me anhelo, la elección de un amor a primera vista Entre risas y todo de juego, biografía de un amor en esta pista Entre risas y tu me anhelo, la elección de un amor a primera vista Mi amor, me encanta que me enamores No sé cómo te conquisté, si no te di flores Soy un celoso, como ya te diste cuenta No es inseguridad, pero tanta tu belleza Me hipnotiza y me hace sentir muchas cosas Son los cafés, mi niña hermosa Tú estás aquí junto conmigo, abrazada El amor que te tengo jamás se compara Quiero contigo sobrepasar barreras Y latitudes, tu único defecto es tener millones de virtudes Tú haces que mi vida sea coloreada Recuerdo nuestro primer beso sabor a limonada Chiquita, la más hermosa del mundo Me encanta hablarte por celular Hermosa, yo te quiero mucho Me caga cada cinco minutos tener que colgar Muchos pensamientos de amor en mi cabeza Tú eres la más linda, la que me interesa No te pro, invoqué, salgas que te diviertas Sabes que en mi conchanza hay puertas abiertas Mi amor me hace sentirme en un sueño Solo quiero que sepas que te quiero Que te quiero Que te quiero Esto fue Amor a primera vista Para la chica Más hermosa del mundo 50 años 2000 Yo, yo Uno más uno Producciones Yeah Si No te pro, invoqué, salgas que te letras Gracias.